¡Hola, Libra! Hoy es viernes, 30 de abril de 2021, y tu parte más conectada con la sensibilidad brillará con toda su fuerza en el día de hoy. Eso te llevará a largos paseos existenciales por la vida, a meditaciones en lugares donde pasa la corriente de un río, por ejemplo, cerca del mar, depende de dónde vivas también, o dentro de casa, que puedes crear hoy en día. Puedes poner un sonido de fondo de olas de mar, poner una imagen de una playa en movimiento, bueno, pues, bueno, no es lo mismo que estar en directo, pero ya me entiendes, se puede llegar a... si cierras los ojos y te concentras mucho, puedes llegar a sentir que estás en el mar. Van a ser días muy favorables desde hoy para los proyectos que se inician de cualquier sector, de cualquier tipo. Si has estado trabajando para poner en marcha un negocio nuevo, un taller de formación o un espacio de actividades culturales en tu zona, esos sectores además se van a ver muy bendecidos a la hora de concretar sus sueños. Te esperan días desde hoy un poco complejos en ámbitos sentimentales, amorosos y en la intimidad. Tu perseverancia te hará avanzar por medio de las dificultades como si avanzaras por una pista llana y sin obstáculos. Hoy, por lo tanto, no es un día para entrar en ningún tipo de contradicción o intentar discutir por asuntos absurdos que sabes que es absurdo meterse en ese jardín que no pertoca meterse. Y si confías en el entorno de amigos y familiares más cercanos, lo más probable es que encuentres muchas respuestas a lo que hayas estado buscando. Déjate llevar por la confianza en las personas que quieres. Sus palabras y sus sugerencias pueden ayudarte muchísimo en este tránsito. En este periodo, además, los planetas están aspectados muy, muy bien para que puedas codearte con personas que te apoyaran de corazón. No esa gente falsilla que te dice que sí, que sí a todo y que parece que te apoyan y luego notas el puñalito por la espalda de la traición. No, no. Gente que de verdad te va a decir que muy bien o que muy mal cuando ellos piensen que tienen que decírtelo porque te aprecian, te respetan y te tienen estima, que son los verdaderos amigos de verdad. Así que, oye, bienvenido o bienvenida al concepto de amistad auténtica. Que además tú eres un signo que te gusta mucho. Eres un signo muy sociable, pero sí que es cierto que eres un signo que elige muy bien a quién contarle las cosas de corazón. Tú a la gente le hablas mucho de otras cosas, pero a quien de verdad te pones serio o serias, a quien confías, vamos, con la mano tendida hasta el fin del mundo. Vamos ahora con los detalles concretos del amor, la salud, el trabajo y tus compatibilidades para hoy. Para la salud, algunas preocupaciones que vienes acumulando desde hace tiempo puede que te hayan hecho sentir un poquitín de agobio. Como sea que los principales conflictos que tienes ante ti no serán resueltos de la noche a la mañana. Lo mejor sería que hagas un alto en el camino, te detengas por un instante, te conectas con la naturaleza y trates de distraerte un poco justo lo que te comentaba antes. No arreglarás nada aumentando la ansiedad, porque nunca se arregla nada con la ansiedad. No confundas cierta tensión con un estado depresivo o melancólico. Es normal que sientas inquietudes debido a incertidumbres de la vida que se plantean en el camino, pero estás lejos, muy lejos, de una situación de depresión o de tristeza. De hecho, la ansiedad tiene que ver con algo que viene. En cambio, la tristeza o el dolor están vinculados al pasado, al recuerdo negativo, a algo que ya sucedió y que no puede arreglarse. Así que tú, vista al frente y hacia el futuro. Para el tema laboral, contar con otras personas y con otros profesionales será parte esencial de algún proyecto en el que estás o en el que puedes estar en breve. Todo eso tiene mucho que ver con generar equipos y con tu capacidad para comunicar oportunamente lo que deseas. Tu capacidad para liderar a personas con la mira puesta en un objetivo común es algo que va a estar muy presente para este periodo. Para el ámbito económico financiero, este es un momento muy apropiado para las inversiones en cuanto al tema del conocimiento, todo lo que sea aprender, formarte, porque fíjate, no es un buen día para meterte en un negocio que no conozcas bien todos los entramados del mismo. O sea, no es un buen día para, digamos, que meterte en historias o en negocios que no tengan razón ni motivo de ser o cuestiones así. Tampoco es un buen día para gastar a nivel monetario, a nivel doméstico, en cosas que pueden esperar o que no son importantísimas para este mes, que se pueden esperar perfectísimamente un tiempo más. Es probable que tengas que desprenderte de algunos gastos innecesarios que te persiguen desde hace tiempo y que siguen ahí esencialmente por tu descuido. Pero bueno, de todo se aprende. Estudia detenidamente tus gastos, la forma en la que organizas tus obligaciones y eso te ayudará a tomar decisiones apropiadas y beneficiosas para tu futuro financiero. En cuanto al tema del amor, la comunicación va a estar muy presente en tu relación de pareja, sea que hayas pasado un ciclo de poco diálogo o con pocas conversaciones. Empiezas un momento en el que las largas charlas con luz cálida y una buena copa de vuestra bebida favorita será un premio merecido al final de la jornada y una palanca para una conexión más profunda con tu amor. Las posibilidades de un viaje o de un traslado con tu pareja se abren poco a poco en el camino. Quizás estés en el inicio de una planificación de conceptos exóticos o ante un proyecto de una mudanza laboral o lo que sea. Sea como sea, la posibilidad de un cambio geográfico, no ahora, por supuesto, no ahora, pero sí en el futuro, puede ser una gran inyección de energía para la relación que reviviría muchísimo. Si estás soltero o soltera, si te ofrecen la posibilidad de un encuentro misterioso, de una cita ciegas, pues no la rechaces, nunca está mal. El ciclo que se inicia viene con el regalo de una sorpresa sentimental muy agradable. Si estás en la búsqueda de una relación nueva y emocionante, ahora será el momento preciso para concretarla. Y en cuanto al ámbito energético, estás en un buen momento de energía que puede traerte muchos beneficios, sobre todo en el orden personal y en las relaciones con amistades o familiares. Los que te rodean van a ser conscientes de tu nuevo empuje. La situación positiva que tienes que potenciar hoy es cualquier conexión con la naturaleza es muy apropiada para que puedas centrarte en los objetivos que tienes, focalizar en un proyecto o en una meta y correr hacia adelante con todas tus ganas. En negativo, ten cuidado y no te compliques con reflexiones infinitas sobre tus relaciones sentimentales ni nada por el estilo. No suele llevar a ningún lado darle vueltas y vueltas a las cosas cuando son muy sencillas de entrada. Lo mejor es que evites el ensimismamiento y los diálogos internos que no tienen una salida clara o una resolución. También ten cuidado con cualquier cosa que se aleje de la relación con la naturaleza que no sería ahora un buen camino. Lo mejor que puedes hacer es evitar, en la medida que puedas, el ruido de la ciudad o el barullo de las calles. Si puedes, pues sal en busca de paz, aunque sea en un rincón perdido en un parque cercano a casa. O, como te decía antes, si no puedes salir a la calle, pues por cualquier cosa, por falta de tiempo al trabajar o por lo que sea, intenta, pues obviamente huir de las restricciones que tengan que ver con estar haciendo siempre lo mismo. Para el tema de los estudiantes, procura organizar bien tu trabajo académico con la mira puesta los próximos meses. No tanto el día de hoy, sino un planning detallado de los próximos meses. Tienes por delante un tiempo ajetreado de pruebas y exámenes que necesitan de una buena organización. Sea como sea, lo vas a conseguir porque eres súper inteligente, así que tú puedes con eso y con más. Y en cuanto a las compatibilidades, hoy tienes un día maravilloso con estos tres signos. Primer lugar, con personas del signo de Capricornio, tienes un día de mucha comprensión, entendimiento, armonía y cercanía. Segundo lugar, con personas del signo de Leo, te sientes muy bien, muy comprendido, comprendida, con mucha similitud en las cosas que queréis hacer o llevar a cabo. Y en tercer lugar, con personas del signo de Géminis, tienes un día encantador, estable, dichoso y con una comunicación muy suave, muy dulce. En negativo, puedes tener algún tipo de discusión o distanciamiento con alguien del signo de Sagitario, pero ya sabes que solo por hoy y solo si discutes. Deseo que tengas un día absolutamente maravilloso. ¡Hasta mañana, Libra!